hola gente linda bienvenidos a un nuevo vídeo con Dying Gamer y hoy domingo este domingo que es el domingo 9 del 4 del 2017 vamos a arrancar con esta serie en el canal life is strange una vida extraña es un adolescente que le pasan cosas como a todos los adolescentes pero aparte de eso tiene poderes tiene poderes que ustedes lo van a ver ahora conmigo bueno vamos vamos a cantar en esta serie que la vamos a lanzar una vez una vez a la semana espero que les guste es una serie realmente increíble buenos gráficos buena historia y creo que creo que va a dar que hablar bueno vamos 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 a meternos es un juego una historia que presenta elecciones al jugador las consecuencias de todas sus acciones y decisiones influirán en el pasado el presente y el futuro elige bien quedó claro todo lo que hagas como la vida real cambia el futuro bueno tormenta como la vida real cambia el futuro el futuro la vida de esta serie en el futuro los Ahí está la luz, estaré seguro si puedo hacerlo allí. Espero. Por favor, dejame hacerlo allí. Hay que llegar al faro, hay que llegar al faro. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Oh, no. Oh, no. That was so surreal. ...famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. ...from light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black? I didn't fall asleep, and... ...that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Seriously though, I could frame anyone of you in a dark corner. And capture you in a moment of desperation. And anyone of you could do that to me. Isn't that too easy? I can't believe I still have his pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. She had a brilliant eye. So... She could've taken her... I haven't kept up with my journal as much as I should. I have to admit. I'm not a big fan of her work. I prefer... Robert Frank. Me too, Victoria. He's going to be in a class. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic condition. I believe Max has taken what you kids call a... Selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max... Has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The typical question comes like that, цy gives us the notice and we don't know it. So, this... I'm going to put the name to myself... I don't know... I'm going to do their letters, to see. As- 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 We'll do their letters. Let's do their letters. Let's do their letters, see. Let's do their letters, see. I'll do their letters. I'll do their letters. I'll do my letters. Let me think. Umm... Either you know this, or not, Max. Is there anyone here who knows their stuff? Luis Daguerre fue un pintor francés que creó daguerreotypes un proceso que da un estilo de pintura muy reflejante, como un mirador ahora estás totalmente en la zona de retro muy triste muy bien Victoria el proceso de daguerreotype no hay detalles en los ojos de la gente haciendo que ellos sean muy popular desde los años de 1800 el primer portrato de daguerreotype fue hecho por Robert Coyne si alguien más miró esto, ¿qué pensarían? bueno, el diario está para leerlo todo vamos a ver en la última página del diario que dice debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco en eso una fiesta del club Vortex en la piscina de estilo pasada o debería decir estilo palmadita en la espalda me parto contigo, Max perfecto al menos estoy intentando salir de mi burbuja no debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana tras unas semanas de academia Backwell como les encanta decirme a mis padres tienen todo el tiempo del mundo bueno una chica adolescente normal parece que cumplió los 18 va a cumplir los 18 o sea, plena adolescencia bueno, vamos a ver cómo sigue esto no me gusta Victoria esta que nos está bardeando you can find out all about him in your textbook or even online toco el timbre, nos vamos and guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Contest I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be fedded by the art world it's great exposure and it can kickstart a career in photography so Stella and Alyssa get it together Taylor don't hide I'm still waiting for your entry too and yes, Max I see you pretending not to see me ay, el profe me las tiene, eh vamos a ver qué hay por acá esto, mirad esto even her school books are gift wrapped I can't believe she made fun of me in class what is she, 15 years old? and people laughed of course Victoria has to have the bestest, newest, most expensive, everything I should have known she'll have better equipment than Blackwell Victoria tiene plata, eh Victoria tiene plata tiene mejor equipo bueno, genial no creo que nos llevemos bien con Victoria uy, qué le pasa a nuestra compañera primero vamos a ver vamos a tomar a ver, me vamos a mirar bueno, tomemos las fotos perfecto todo lo guardamos recuerden que nuestra pasión son las fotografías vamos a ver a nuestra compañera porque somos buenas primero voy a bichar el ordenador a ver, vamos a mirar obviamente Blackwell se están retocando las fotos, eh a ver parece que alguien ya estaba trabajando en esto cool photoshop mmm alguien quiere que se vea más pechugona o algo así bueno perfecto vamos a después investigar quién es esto perfecto vamos a hablar con nuestra compañera qué le pasa a nuestra compañera ahí a ver hola Kate oh hola Max estás muy callada estás muy callada hoy día solo pensando mucho a ver Victoria ha ganado a ver si no la quiere Victoria también creo que Victoria ya ha ganado la competencia como usual no tiene nada en ti Max bueno me debería ir sí me también hablar con ti luego claro bueno perfecto perfecto no vamos 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 de acá chao profe después le traeré la foto me voy me voy me voy me voy Max Caulfield don't even think about leaving here until we talk about your entry I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture ay soy una futura estrella la fotografía así que no tenía tiempo eh I didn't I didn't have any time way too much homework Max you're a better photographer than a liar now I know it's a drag to hear some old dude lecture you but life won't wait for you to play catch up you're young the world is yours blah 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 right but you do have a gift you have the fever to take images to frame the world only the way you envision it now all you need is the courage to share your gift with others and that's what separates the artist from the amateur perfecto me voy ahora sí me puedo mirar esta boluda puedo hablar con esta boluda que la que me voy a ver solo puedo mirar al profesor bueno me voy me hizo el sermón me meó la rubia la victoria no me cae bien alcahueta del profesor wow welcome to the real world cute hot then I might send you a special qué buena ambientación eh una universidad de verdad no universidad, colegio, americano me voy a conectar a mi mundo parece bueno nos conectamos a nuestro mundo ahí parece bueno ahora sí estamos en silencio estamos en paz con la vida vamos a avanzar hasta ese baño vamos a lavarnos la cara y despejarnos un poco quiero el nivel de detalle que tiene el juego no lo que es bueno lo que es un pasillo normal de un colegio no mira acá está acá bueno parece que podemos hablar con la gente ahí tenemos el locker nuestro locker ¿no? donde podemos guardar otras cosas a ver vamos a bichar ah mirá fotos de la familia Andy mirá que bueno supuestamente después descubriremos mucho más de lo que es todo lo que es la familia ¿no? de Max bueno vamos podemos hablar con todos qué bueno qué bueno el nivel de detalles y me gustan muchísimo los gráficos una chica desaparecida a ver mirar 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 ah parece que lleva meses desaparecida pues vamos a ah la fiesta la fiesta Halloween fiesta de Halloween qué bueno Halloween bueno vamos a ver dónde están los baños para saber dónde están los baños las chicas sigan a las chicas acá aparentemente acá ¿no? sí baños baños woman bien very woman llegamos vamos a salir de este mundo perfecto perfecto había dicho que había que tenía que refrescarse la cara perfecto vamos a ver el espejo uh qué bien que se ve en el espejo qué bien que está hecho este juego muy bueno el juego nivel de detalles vamos a ver lavado de mano usar nada 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 relax stop torturing yourself you have a gift ¿cuál es el dom? todavía no sabemos cuál es el dom perfecto 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 cuando la puerta se閉e una puerta abre una puerta o algo así o algo así ok no tienes una foto como esta todos los días una mariposa una mariposa sacar una foto ¿no? cotito la mariposa esta es la foto como el profe me va a amar con esta foto miren que linda que es la mariposa que es la mariposa No te preocupes, Nathan. No te preocupes. No te preocupes, hermano. No te preocupes. No te preocupes. Te ownes esta escuela. Si me quieres, me puedes destruirlo. Tú eres el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que te compresas el perimetro, como diría mi chico. Ahora, vamos a hablar de negocio. No tengo nada para ti. No, tienes dinero. Eso es mi familia, no yo. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Why are you getting killed? Whoa... What the fuck? How...? How can that be? I was in the bathroom... ...and he shot that poor girl... ...I held it in my hand.... Y luego, yo estaba aquí. Ya escuché esta lectura. Ahora Kate está siendo estancada de nuevo. Y si la teléfono de la victoria... Esto es real. ¡Hasta! ¡Mam, no puedo creer esto! ¿Por qué se ha capturado la condición humana en negro y blanco? Ok, si soy locada, me lo puedo hacer todo el camino. ¿Puedo realmente reversar el tiempo? ¿Por qué armas? Porque de sus imágenes de faces desesperados. Se sienta totalmente hauntad. Ahora si podemos recuperar la cámara. Botón derecho del mouse. ¡Mira, mira, mira! Estamos retrocediendo la cámara. Vamos a... A recuperar la cámara, que la tiramos. ¡Mam! I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Why Arvis? Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers in general. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you on a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What is Arvis? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? No la sabíamos, esa pregunta. Pero vamos a decirle que nos siento mal o tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. A ver si puedo salvar a la chica. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their style? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Victoria, the odio. What if I'm a mind again? 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 You can use it if I'm a mind again. So now you know the answer to Victoria. If you go to the time, I'll answer it. Perfect. Let's go. Bruh, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Esto me encanta. Me encantaría tener este poder en clase. Imagínense. Bueno, a ver. Imagínense ustedes con este poder. Esta es la propuesta. The Daguerreian process. Invented by a French painter named Louise Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerreian process made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far away. Still the same stupid pic? And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an Everyday Hero. Tenemos que salvar a chica. Perdonen, pero tengo que salvar a chica. Voy a ir más rápido. You still have to do your homework. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography future stars avoid handing in her picture. Ah, you kill him with you ahora. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait for too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. y si voy para atrás en el tiempo y le digo la respuesta al profe y lo dejo contento si, ¿no? Pulsa control. Vamos. Esto me encanta, esto me está encantando, eh. Vamos a hablar con el profesor. Venga, tengo algo que decirle, profe. Excuse me, Mr. Jefferson, ¿puedo hablar con ti por un momento? y ahora le vamos a dar la respuesta. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Chao, Victoria. Me voy a salvar a esta chica. Vamos, vamos, vamos. Hay que correr al baño ahora, vamos. I hope I have enough time to get to the bathroom. Vamos, vamos, vamos. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. You know I don't hate. I hate that science class with those nerds. Okay, Max. Retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? What are you doing? Alarm, alarm. Alarm, alarm. It's happening. I can't. I need a hammer to break it open. I'm going to get in hell of more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a hammer to break it open. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse the time again I can help her. Nobody would ever miss your punk ass every day. Get that gun away from me, psycho! No, no, otra vez, no! Shit! No, 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 no! No, 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 no! No! Ahí está. No, 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 no! Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hell of more trouble for this than drugs. Nobody will ever eat... I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hell of more trouble for this than drugs. Oh, well. Don't ever touch me again, freak! ¡Esto no pasó! ¡Esto no puede ser real! Yo solo vi a una chica que se disparó y luego salvó a ella. ¿Qué diablos está pasando? No te preocupes. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madson. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Ms. Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job You look a little stressed out. Are you okay? I'm I'm just a little worried about my future You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be up front with me Max or have you done something wrong? Is that it? Well, Max talk to me I just got sick in class Female travel except you're wandering around like a zombie and do you think that's the first time a student has used that line? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson. Just tell me what you're hiding. You can trust me There's nothing to hide. I got sick It happens, you know There's that team toot again, you know, I've I've heard enough don't think I don't know what goes on around here You've only been here for three weeks, and you're already causing conflict I don't think your parents will approve when they find out now get outside with class You're going to call your father No, he does not buy that at all I may have just flushed my scholarship down the toilet No I guess I could rewind and actually tell him the truth We're going to go back and tell him, right? I prefer that before losing the scholarship You look a little stressed out We're going to denounce this guy We know that he's a millionaire guy And you know that the millionaire guys always believe him, right? Or have influence, right? Let's see what he says I just saw Nathan Prescott waving a gun around In the girls room Nathan Prescott You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun I saw everything, he was babbling like crazy Okay, slow down, slow down So now you saw this without him seeing you I was hiding behind a stall I have the right to be there, it's the girls room I know, I know, I just want to be completely clear what happened Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family And one of Blackwell's most honored students So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom So what happened next? Then... Then he left I ran out here wondering what to do Are you going to bust him? This is a serious charge I'll look into the matter personally Thank you for bringing it to my attention That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office Please go outside with the rest of your class now, Ms. Caulfield Of course this drone academic won't do anything Since the Prescott family owns Blackwell now Should I rewind and change my story? That's beautiful There we are on Blackwell Academy Blackwell Academy Blackwell Academy We are at the rest of the rest of our minds Look! 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 a little tail That's a little tail Look! With Nathan Prescott Please come to the front office Thank you Oh! He's calling it Right here Well... We are going to have problems eso, eh. Espero que no haya día que fuimos nosotros. Ah, puedo hablar con Shaden, Luke. Ah, vamos a hablar con este primero, ¿no? A ver, a ver. Hola. Es una habilidad que uno cultiva en Blackwell. Especialmente cuando uno representa el club de Vortex. No el más. Eh, vamos a saber algo de Nathan, ¿crees? A ver. ¿Tienes que realmente a Nathan Prescott representar? Ah, por favor. Nathan es como la de todos los voodoo. Matar al rico niño. Él es bien y un hombre divertido a trabajar con. Es loco lo que pasa. A ver. ¿Qué es el Club Vortex, eh? Sí, sí, sí. Pero en realidad deberías venir a irnos con nosotros una noche, entonces no deberías ser tan inclinado a hablar. Hmm... Hola. Ok, y hablamos luego, ¿no? Quiero hablar de Rachel ahora. Vamos a hablar luego, Hayden. Hola, Max. No, no. Tengo que usar mi química y estudiar. Deberíamos salir a ti y Dana una noche. Perfecto. Esta es mi otra amiga. ¿Qué está haciendo? A ver. Vamos a hablar con mi amiga. Hola, Brooke. Déjame pensar. ¿Quieres volar mi droma? Sí, sí, sí. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. ¿Sabes lo que un droma realmente es? Un arma, ¿no? Uh, tú lees demasiadas sitios de conspiración. Esto puede ser demasiado complicado para ti. Es divertido. Warren dijo que estabas inteligente. Por favor, pulga. Vamos a volver. Ah, andá, loca, loca. Ahí tiene el bolso de la loca. Qué nombre complicado para un droma tan pequeño. El droma. Evo B400, la caja del droma. Evo B400, IFLY. Ah, ahora puedo rebobinar y volar del droma. Sí, 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 sí. Perfecto. Voy a hablar con... Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Qué te voy a dar? Sí, lo quita, mira. Quiero hablar contigo. Más atrás, más atrás. ¿Hablar ahora? Sí, me encantaría. Acá. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Opa. Opa. No le pegues a la señora gorda. Qué bueno. No, no se lo rompas, no se lo rompas. Me encantó, me encantó, me encantó. Chicos. Chicos. Bueno, vamos a volver, ¿no? Me encantó. ¡Me encantó, me encantó! Gracias, Brooke. ¿Sabes qué? Por aquí, ¿qué? ¡Oh, tengo un mensaje de Warren! Árbol, ¿qué pasó con el árbol? A ver. Mensaje de Brooke. A ver, Brooke es el amigo, el novio. ¿Quién es? ¿Cómo escribe Brooke? Brooke, a ver. Para, Brooke. Dejá, paren un poco, che. De cotorrear, a ver, ¿qué dice Brooke? ¿Quiere que tomemos un café después de clase? Necesito una excusa para no estudiar. ¡Porfa! Le dice Brooke. No olvides echar un vistazo. A Nervo Mactic. En memoria UCB. ¡Muaj! ¡Muajaja! Bien. Oye, Mad. Max, ¿vamos a cargarnos algo? ¿Qué quiere cargarse este? Espera que tengo que estudiar para el examen de física. Así que si nos cargamos algo, también tenemos que medir su velocidad. Perfecto. No ignores este mensaje. Hola, Max. Puedes devolver mi memoria USB. Necesito cierta información y espacio. Bueno, se la voy a tener que devolver, ¿no? Hola. Lo siento, llegué tarde. Día de locos. Bueno, está bien. A ver. Te veo en el aparcamiento. Pinta bien. Ya verás. Bueno. Mi cámara estará lista. Te veo en breve. Eso espero. Bueno, tengo que llevar. Tengo que llevar. Tengo que llevar. Tengo que ir a mi habitación y conseguir el USB e ir al aparcamiento. Me voy a sentar un poco en este árbol. Y creo que por acá vamos a ir dejando este capítulo, ¿eh? A ver qué dice. Pensaba que pudiera solo entrar en la escuela. Qué lindo que está este juego. Pero con todo esto que está pasando soy aún más un outsider. ¿Y quién puedo confiar en además de mi jornal y mi cámara? Mano, estos son los mejores años de mi vida. Esto es lo que es ser solo y sentirse solos de vez. Bueno. Aparentemente se siente sola y triste. ¿No? Qué raro, ¿no? Siendo tan joven tendría que estar con toda la energía. Con esos poderes raros que tiene, ¿no? De poder volver para atrás las cosas. Hasta ahora los está aprovechando bien. Ha salvado a una chica. Lo ha aprovechado para uso personal. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Si le gustó el video bueno, ya saben. Dejar un me gusta gigante y con eso me dirán seguí subiendo y seguí subiendo que me encantó comentarlo suscribirse y recuerden esta serie va a ser semanal en la semana vamos a tirar la segunda parte de este juego que se llama Life is Strange nos vemos chau los llevo en el corazón los quiero chau 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 chau